El pequeño Elliot en la gran ciudad es el primer álbum ilustrado de Mike Curato y nos atenta en la historia de dos tiernos personajes que son anónimos y que descubrirán que con la amistad y la colaboración pueden llegar donde quieran. Con bellas ilustraciones tipo vintage, es un libro que os encantará y muy recomendable para niños mayores de 5 años y que podréis añadir a vuestra biblioteca. Gracias por ver el video.